Estamos en preparación, todos los preparativos desde junio, hemos arrancado junio, julio y agosto hasta llegar el campeonato regional norte que es a partir de septiembre. Estamos haciendo todas las domingueras entre los máster, las damas, elite, junior, los promocionales. Están corriendo todo domingo a domingo tanto en el Parque Valle como en el circuito del Boulevard Rodríguez Correa desde General Flores hasta la Avenida San Martín. Por suerte va todo muy lindo, los ciclistas ya se están poniendo mega puntos, cada vez se van agregando más. Estamos insistiendo para que se traten de hacer las licencias para poder competir en el campeonato regional norte porque teniendo toda la documentación es la única manera que puedan participar al nivel regional. Tanto los másteres con documentación están permitidos correr junto con los elite. Este año incluimos la Federación de Salto con los dos clubes, tanto el Libertad como el club de los mismos colores. Son los dos que van a participar, por Artiga el club Zorrilla y por Rivera el club Chacarita. Y también sumamos más los de Tacuarembó, que son el Tacuarembó, el San Isidro y quizás el Club La Sexta. Bien, Luis, así que entonces la actividad oficial comenzaría en septiembre. Sí, el primer domingo de septiembre ya comenzaríamos y terminaría el 4 de febrero, que ahí ya iría ya junto con Ruta de América.